amigos aquí seguimos cazando autos y nos encontramos con este hermosísimo y poderoso camaro 1999 f body y el último cambio que le hicieron con el famoso frente del bagre o catfish como es en inglés acuérdense que luego fue modificándose está esta generación es el famoso camaro cuarta generación y nos encontramos que también tiene un motor ls automático y véngase vamos a darle una vueltita con sus techitos tip top miren nada más que chula esos motores ls son poderosos ahorita vamos a escucharlo para que se den un quemoncito aunque ya más o menos han escuchado algunos obviamente es el z28 ese dice de 28 no como el z26 y algo que me gusta mucho de esta línea es esta forma completamente aerodinámica bajita coqueta y sin embargo claro con el dicho t-top véngase tiene aquí también su puerta t-top obviamente aquí van estas versiones miren nada más estas cajuelas están chulísimas y aquí tienen para poner este techo si no se quieren a solear no a borrar su gorrita ahora que aquí en el sur pues hay que cuidarse mucho sol cáncer de piel pero vean este alerón increíble que creen está en venta así que los que quieran comprarse este chulada de carro aprovechen nuestro nuestro amigo pide 75 mil pesos es que es el 1.99 automático v8 ls está enterito tiene sus detalles solamente de su año pero bueno recordemos que esos carros ya son clásicos cada vez se vuelven muy cotizados y muy difícil de conseguirlos por esos motores y está muy bueno para un proyecto por si alguien lo quiere o le interesa pues de una vez amigos estamos aquí en la ciudad de chitumal quintana roo y nuestro buen amigo lo tiene bueno aquí tenemos este motorazo como se dan cuenta es un ls ls 1 con accesorios estética performance bastante bien es un motor pues potente muy buscado para hacer diferentes muy buscado muy utilizado para hacer diferentes tipos de conversiones swap ya lo que me gusta mucho es que sirven todavía los gatitos siempre son los que luego están bien tronados bastante bien este carrito tiene luces de xenón y su frente para algunos detallitos no pero la verdad es carro está bastante bien bastante bien conservado este colorcito gris está bastante coqueta algo que me gusta mucho este camaro en específico es que vean tiene sus discos aparte de tener discos pero de las cuatro ruedas esos están hiper ventilados los rines son los originales nos faltan ahí las tapitas pero bueno son los rines originales vénganse de este lado miren vean las llantas traseras con frenos de discos hiper ventilados eso es buenísimo porque al tener frenos de discos de las cuatro ruedas mejora mucho el frenado recuerda que tiene un gran motor y ese motor pero eso tiene que tener también fuerza para frenar si no se detiene así que vénganse para ver acá miren estos interiores la verdad es que están bastante bien en tela velour vean estos bitono aparte en perfecto estado estos asientos el asiento trasero también obviamente pues es para dos personas miren vengan a ver este perfectísimo está este tiene su guanterita ya funciona ahí sale en la hilada pero no hay nada comprometedora no y ven el volante del original obviamente todavía la bolsa de aire en perfecto estado automático y la verdad que está muy bien conservado este carro las tapas de puertas me gustan mucho vean eléctrico los vídeos en eléctricos y en perfecto estado las tapas de puertas atrás igual tiene sus tapitas sus bocinitas la verdad está muy bien este carrito pero que le encontremos rápido su dueño le salga nuevo nuevo novio o novia también eso puede ser para las mujeres que les gusta el músculo americano este poder chulada de carro vamos ahora a ver si podemos escuchar este motor que hubo amigos escuchen ese motor esa potencia cuenta con un estéreo más moderno obviamente de pantallita la verdad que lo hace ver más más coquetón aire acondicionado su guantelita y vamos a darle una aceleroncito para ver qué tal chulada de carro la verdad está muy coqueta que tener mucho cuidado con este motor son motores muy poderosos no se puede jugar con estos motores más en esas cajas automáticas que pues si aceleramos a fondo perdemos ahí el control hay que saber yo lo personal este me gusta mucho este carro bastante bien pero que faltan detallitos pero si se pueden conseguir por ejemplo el retrovisor pero también fue el carro está bastante bien me gusta que la consola está en buen estado que siempre están destrozados porque hubo algo aquí con estos plásticos no no sé si acuérdese que acuérdese que estos carlos se hicieron en canadá no entonces pues en canadá que calor no que nada que sol como este que tenemos no y posiblemente al llegar aquí pues si se empezaron a deteriorar los plásticos con el hay varios que están así por ejemplo los cabalier también el eurosport cutlas todos los carlos se hicieron en canadá pues aquí en méxico y sobre todo aquí en quintana roo los interiores sobre todo los para hablar de plásticos tableros consolas están desbaratados no este todavía está bastante bien que ha sido cuidado está bajo techo pero si estén conserva todavía esos detalles no bastante bien amigos vamos a tener el privilegio de darle una vueltita esta chulada así que a ver cómo nos va a ver con mucho cuidado aparte que llamaron la gasolina pero a veces el motor se escucha bastante wow se siente bastante bien este carro la suspensión bastante rígida no me atrevo a hacer de mucho aparte ni es mío hace los cambios muy bien esta caja yo no soy fanático de los carros automáticos pero la verdad es que esta caja sin problema si hace los cambios muy bien como debe ser los carros que tienen mucho respeto me encanta el medio del motor bastante bueno amigo no que opina bueno amigos voy a dejarlo hasta aquí voy a dejarlo hasta aquí ya saben si tienen interés en este carro con mucho gusto estamos a sus órdenes escríbanos por ahí también podemos dejar algunos datos del vendedor y espero que les haya gustado este video nos vemos a la próxima saludos